Hola, soy Ana María y les hablo desde mi casa en Candelaria de Bache. El tip para el día de hoy en su trabajo en casa es que hagan recesos, levántense, tomen agua, jugo, estiren sus piernas y hagan pausas activas. Y lo más importante, disfruten en familia. Chao. Chao.